Vamos a bailar Si te dicen que no me quieras, mejor te dejo Te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás Pero me vas a engañar y como yo no encontrarás Sé que estás bien, pero también tú me fallaste De mi vida, de mi tiempo y no valoraste Te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás Pero me vas a engañar y como yo no encontrarás Te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás De mi vida, de mi vida, de mi vida Y que fue tan importante, todo eso ya se acabó No te inútil y en llamarte No te quedó, el amor se ha perdido Cuando te dices que por qué me nombres ya has venido No me pierdas tiempo Cuando te dices que por qué me nombres ya has venido Si te dicen que no me quieras, mejor te dejo Te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás Pero me vas a engañar y como yo no encontrarás Sé que estás bien, pero también tú me fallaste De mi vida, de mi tiempo y no valoraste Ya te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás Pero me vas a engañar y como yo no encontrarás Ya te voy a rogar no te voy a rogar No te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás No te voy a rogar nunca jamás, nunca jamás No te quedó, el amor se ha perdido Cuando se pide tiempo, tiene nombre y apellido No me pidas tiempo, ojalá lo que te quita hayas perdido Ya no te voy a dudar, ni siquiera es tan importante No me pidas tiempo, ojalá lo que te quita hayas perdido Cuando se pide tiempo, tiene nombre y apellido No me pidas tiempo, ojalá lo que te quita hayas perdido Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos pasando, seguimos tomando viena Tomando, no es tan isolated Sobaldos la recita No.